Soy Andalucía... Soy Andalucía... Soy Andalucía... Soy Andalucía... Soy Andalucía... Es un punto de encuentro... de todos los actores fundamentales del sector turístico, en este caso concreto del rincón en el que nos encontramos de Santi Petri, turoperadores, las principales agencias de viajes alemanas, compañías aéreas y otros colegas también hoteleros de la zona, que hace que junto con la administración sean todos los actores que al final y al principio fundamentan y hacen que verdaderamente funcione. porque nos ha logrado, todas las personas a un piso de la zona, aquí están los de la hoteler, las de la reglación de la alcance, las de las aerolínees, las de la alegría, las de las de la viajes alegrías, las de las de la viajes, las las de la alegría, las de las de la región muy importantes. Creo que es muy importante que todos nos hemos hecho a un piso de la zona, para poder ayudar a la alegría y a una de las de la alegría. Y para discutir juntos cómo encontrar más personas más personas de la alegría. ... ...alemanes suelen ser unos visitantes de España... ...desde hace mucho tiempo ¿no?... ...la recuperación económica para ellos... ...ha sido bastante rápida... ...alemanes sigue siendo un gran emisor de turistas... ...hacia España... ...concretamente la zona de Andalucía, la zona de Costa... ...y nosotros como oferta complementaria... ...pues estamos aquí pues para seguir ofreciendo... ...nuestro producto de los vuelos turísticos por Andalucía. El mercado de golf es una pieza muy importante... ...un segmento del mercado muy importante... ...porque como tú sabrás el golf que se juega aquí en Andalucía... ...en inverno a partir de octubre hasta finales de abril... ...y el alemán aquí, justamente aquí en la zona de Cádiz... ...es muy alemán y un tema muy importante para nosotros. El lugar es maravilloso... ...y el comercio es maravilloso... ...y los bebés y las personas son tan hermosas... ...y el bueblo es maravilloso... ...y el bueblo es muy viejo y bueno. El comercio fue fantástico. Todos los días comíamos todo lo que hicimos... ...y el comercio en el hotel... ...y el comercio fue muy, muy bueno. Y aquí vemos un gran problema para mí... ...y creo que tengo dos lindos más... ...en tres días. ¡Ah, ah, 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 Gracias por ver el video.